La Policía Local y Protección Civil de Miguel Turra pondrán en marcha una nueva campaña de educación vial en el Instituto de la Localidad Ciudad Realeña. Con la colaboración de la Concejalía de Educación y la Jefatura Provincial de Tráfico, la campaña se centrará en el uso de las bicicletas en vías urbanas. Y sobre todo con el uso de la bicicleta porque algunas veces las infracciones que observamos son infracciones graves que están tipificadas en la Ley de Seguridad Vial. Infracciones que supondrían un gasto económico importante y muchas veces no son conscientes de lo que hacen por el hecho de que como es una bicicleta puedo ir por aquí o puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. Unos 165 alumnos de primero de ESO del Instituto de Educación Secundaria Campo de Calatrava se beneficiarán de esta iniciativa. La educación vial es necesaria no solamente por seguridad sino porque conlleva el que convivimos en las calles, convivimos en las aceras y forma parte de la formación integral de las personas. Los alumnos seguramente que lo van a recibir muchísimo mejor que una clase de matemáticas y que les va a gustar. Una campaña que busca impactar a los alumnos de hacerles reflexionar para que modifiquen conductas cuando circulan por vías urbanas. Es que cambien las actitudes, que sean unas actitudes adecuadas, unas actitudes positivas para evitar los accidentes de tráfico, para evitar los perjuicios, que no solamente el coste económico que puede conllevar a la sociedad ese accidente, sino también el coste social, emocional, que es incuantificable. Una de las actividades que se incluye dentro de este programa se centrará en la observación directa. Para ello, la policía local proyectará un vídeo de los propios alumnos. Les vamos a enseñar qué es lo que hacen ellos cuando salen y cuando entran al colegio. Hemos elaborado un documento gráfico en el que vamos a comentar entre todos y se van a ver plasmados algunos de ellos porque se van a conocer de cuál es ese comportamiento que tienen como viandantes. Algo muy importante. Las clases comenzarán el próximo día 23 y finalizarán el viernes 27 de abril.